Línea 130, 115, 151 Próxima parada, presos Proincidente con Línea 105, 115, 151 Próxima parada, avenida de Oroño, con presos Coincidente con Línea 105, 115 Próxima parada, avenida de Oroño, con presos Próxima parada, avenida de Oroño, polideportivo Proincidente con Línea 105, 115 Próxima parada, avenida de Oroño, con presos Proincidente con Línea 105, 115 Próxima parada, avenida de Oroño, con presos 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 ¡Suscríbete! 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 Próxima parada, Seria de Madrid. Coincidente con línea 122. Próxima parada, Seria de Madrid. Próxima parada, Parque Juan Carlos I. Coincidente con línea 122. Próxima parada, Emigrantes con carreteras Caritas. Próxima parada, Seria de Madrid. Próxima parada, Emigrantes con tribandos. Coincidente con línea 120, 153. Próxima parada, Parque Juan Carlos I. Coincidente con línea 125. Fin de trayecto. Próxima parada, Emigrantes con carreteras Caritas.